Por otro lado, tenemos buenas noticias sobre inmigración, ya que los servicios de inmigración y ciudadanía anunciaron que en el último periodo fiscal de este año 2022, que terminó oficialmente en septiembre, lograron una notable reducción de los casos acumulados que estaban pendientes de resolución. Guillermo González nos tiene más. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía reveló que en el último periodo fiscal 2022, logró reducir en un 62% los enormes retrasos en los procesos y registró la más alta tasa de naturalizaciones de los últimos 15 años. Una noticia esperanzadora para millones de inmigrantes que durante meses e incluso años esperaron por una respuesta en sus trámites. Entonces, la expectativa, el pronóstico es que en el 2023 van a seguir mejorando los tiempos de procesamiento y de igual manera la adjudicación de aplicaciones y peticiones en sus diversos aspectos legales de inmigración. El Servicio de Inmigración dice que a pesar de los esfuerzos, aún hay mucho por hacer, pero agrega que su propósito es hacer que la entrada legal a los Estados Unidos sea cada vez más humana, especialmente reduciendo los términos de demora en cada trámite. Pero, ¿dónde se originan los retrasos? En opinión de algunos abogados de inmigración, el número de solicitantes de asilo que se acumula en la frontera sur no es el motivo principal de las demoras. Creo que es el conjunto de todo, la falta de mano de obra y la mala, que es mi opinión, la organización de cómo atacar este tema. No de la inmigración indocumentada, sino de cómo sacar todas esas peticiones y beneficios para que se puedan dar esos beneficios y librarse de la carga de trabajo. Creo que es un problema de logística más que de ley. Otros analistas admiten que las demoras sí se han reducido sustancialmente, pero no en todos los procesos ni en todas las peticiones de beneficios migratorios. Una de las cifras más importantes que entregó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía es que durante el último período fiscal que terminó en septiembre pasado, más de un millón de inmigrantes obtuvieron su ciudadanía estadounidense. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Univisión.